Chicos, a ver si podemos llegar a 200 likes y traigo más información confidencial de Fortnite ¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual, como ya habéis leído en el título, como habéis visto en la miniatura Voy a explicar cómo quedará el mapa después de la explosión del cubo Ya sabes que aproximadamente a mediados de la temporada número 5 en Fortnite Apareció un cubo enorme al lado de Oasis Sustentoso Y cuando apareció justamente la grieta que habíamos visto en el cielo se cerró Desde ahí empezó toda la historia de este cubo que sigue estando activo en Fortnite Al principio nadie sabía qué estaba pasando, que qué era esa cosa, que de dónde venía Todos pensábamos que iba a acabar o en Fatal Fields o en Balsa Botín Pero los dataminers, que son la gente que entra en los códigos del juego para ver dónde va el cubo Encontraron que iba para Balsa Botín Pero el cubo nos sorprendió Fue al lado de Fatal Fields y plantó una cosa llamada runa Que todo el mundo empezó a relacionar ese signo con los antiguos vikingos Hasta se les ocurrió decir que el cubo iba para la nueva zona en aquel momento nueva de los vikingos A finales de la temporada número 5 justamente el cubo entró a Balsa Botín Y creó esto en el mapa Literalmente Fortnite estaba descontrolada, nadie sabía lo que estaba pasando Pero llegó la temporada 6 y todo cambió En el trailer de la temporada 6 podemos ver que el cubo levanta la isla y se queda flotando Con un tornado alrededor Para nosotros eso ya era Madre mía Fortnite, eres la puta hostia Madre mía Pero los de Epic Games nos tenían preparados una cosita muy pero que muy interesante Pasaron 3 días desde que la temporada 6 empezó y la isla se estaba moviendo No sé qué le pasaba al cubo pero es que el cubo no podía estar en un mismo sitio Tenía que moverse porque le salía de los c... El cubo y la isla conjuntamente llegaron a la última runa y atrayeron todas las runas que estaban flotando Al final el cubo y la isla volvieron a Balsa Botín y explotaron Y ahí mi mente dijo Madre mía Willy, ¿qué está pasando? Yo me voy, me estoy descontrolando Y al fin hace aproximadamente 4 días salió una actualización con un nuevo trailer Donde la isla se partía en 6 trozos Ahora mismo el cubo se está despedazando, se está rompiendo el cubito Nuestro cubo precioso va a explotar Y con la explosión obviamente va a traer un nuevo mapa Una nueva parte del mapa que se va a situar en Balsa Botín Que ojalá la quitaña porque el agua me toca a los mismísimos co... Y justamente hoy todas las cuentas de Instagram que siempre filtraban todo pusieron esta imagen Así quedará el mapa después de la explosión del cubo Y ahí es cuando mi mente dice No sé si esto será verdad o será mentira Pero quiero que pase eso por favor Que se vaya a tomar por culo el agua ya Todos los jugadores que jugamos este maravilloso juego Queremos que Fortnite haga algo que digas tú ¡Hostia! Es el mejor juego que ha existido en la historia Como hicieron en la temporada número 3 de Fortnite Que es cuando cayó el meteorito Literalmente era todo el día hablar del meteorito Nadie bajaba la guardia Y para mi la temporada número 3 fue la mejor sin duda de Fortnite Y sé que la gente de Epic Games estará trabajando muy muy pero que muy duro Para volver a traer ese mismo hype pero en la temporada número 7 Y es que estoy segurísimo de que van a empezar a cambiar el mapa desde ahora Para mi desde ahora en adelante va a cambiar muchísimo este juego Porque los de Fortnite necesitan que nosotros estemos todo el rato creando contenido y alimentando Porque hay una cosa verdadera Que Fortnite ha crecido por nosotros Los creadores del contenido Y tienen que dar un golpe ahora mismo Para que nos volvamos locos todos Y que YouTube explote Porque sinceramente con los nuevos globos que han metido No van a hacer literalmente nada Hay muy muy pocos canales de YouTube Que traen estas filtraciones Tan chidas Y tan bien explicadas Entonces chicos espero que os haya encantado el vídeo Y a ver si podemos llegar a 200 likes Para que yo traiga más hypes y más información de este juego Yo soy Dorota Espero que os haya suscrito Espero que ya hayáis dejado vuestro pedazo de like Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!